¿Qué es esto, Rocco? ¡Fará, Simón! Son la luz de mis ojos. ¿Qué te importa? Es mi privacidad, dame. Y lleno de faltas de ortografía. ¿Qué es esto? Basta, si me cuesta escribir. La vida siempre te da una segunda oportunidad. ¡Basta, dejá de leer! Esto es pésimo, Rocco. ¿Qué está pasando acá? Estaba escribiendo una carta y Simón me la sacó. Ah, sí, le estaba escribiendo a su noviecita. ¿Tenés novia, Rocco? No, estoy soltero yo. Pero no es para mi novia, ¿por qué no lees bien? A ver, te amo, abuela. Ay, ¿le estabas escribiendo una carta a tu abuelita? Sí, es para mi abuelita que está internada. Le quería dar un poquito de amor. ¿Sabés qué? Cuando lo veas se va a morir tu abuela. Te voy a hacer un favor, Rocco. ¡No, no! ¡Pará, pará! ¿Qué haces, Simón? Está re mal lo que estás haciendo. A vos también te vas a dar una carta, pero le despido. ¿Qué? Sí. No, no, no. Tranquilo, Rocco. Vamos a ir a mi oficina y vamos a escribir una nueva. Y vamos a ir a visitarla juntos a tu abuelita y le vamos a llevar algo rico. ¿Me vas a llevar a escribir? Sí. Ay, bueno, gracias, Luz. Ay, bueno, gracias, Luz.